Ok, ve, está cogiendo ahora, estamos bien Estamos bien hasta ahora Si yo no cojo ese es mi estilo Ese es el estilo mío de juego, de coger y brincar Y ir pa' aquí, pa' allá Y me engancho, brinco pa' que tal Te tiro así, te tiro allá, no, hombre, no Vengan a mí a hacer esta jugada así 80 Esto ahorita lo terminan Esto se va a acabar ahorita Esto se va a acabar Ok, 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 ok ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!